Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga más, aquí os decía un texto bíblico que se encuentra Filipenses 4, 4 y dice, regocijado, en el Señor siempre, otra vez digo regocijado. Pero en el día, hermanos, oramos un texto bíblico, el 50, Salmo 100, y dice, cantá alegres a Dios, Espíritu de toda la tierra, amén. Dios le bendiga hermano, hoy decir un texto que dice, Proverbs 3, 1, hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarda mis mandamientos, amén. Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermano. Hoy voy a decir un texto que se encuentra en... Yo le vendí, hermanos. Yo le vendí a más. Yo tengo un texto bíblico que se encuentra... Alabaré a Jehová con todo mi corazón. Cantaré tus maravillas. Amén. Yo le vendí, hermano. Mi texto se encuentra en Isaías, capítulo 40, versículo 30. Y dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Dios te bendiga, más. Hoy voy a decir un texto que se encuentra en Jeremías 33.3. Y dice, clama a mí y yo te responderé. Te soñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Amén. Dios te bendiga, más. Amén. Voy a decir un texto bíblico que se encuentra en Mateo 11.28. Y dice, hasta el 30. Y dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y calcados y yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Dios te bendiga, más. Mi texto se encuentra en Salmo 100. Y dice, cantar a leyes a Dios, a ventantes de toda la tierra. Recibir Jehová con alegría, finir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios y nos hizo en nosotros a nosotros mismos por sus homos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atios con alabanza. Alabar, bendecir su nombre porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y la verdad por todas las generaciones. Amén. Dios te bendiga, hermano. Hoy va a decir un texto bíblico que se encuentra en 2 Corintios 13, 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Yo le bendiga, hermanos. Yo le bendiga más mi texto bíblico que se encuentra en San Juan 1 a 2. El principio del verbo y el verbo con Dios y el verbo era Dios. Este es el principio con Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mi texto se encuentra en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice así, porque ya conocí la gracia del Nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Mi texto bíblico se encuentra en Romano 10, 13 y dice así, porque todo aquel que invocara en nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Hoy voy a decir un texto bíblico que se encuentra en Proverbios 14, 1. Y dice, la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Amén. Amén. Yo les bendiga, hermanos. Yo les bendiga más. Mi texto bíblico se encuentra en San Mateo 19, 13 y dice, entonces fueron presentados los niños para que pueda ser la mano sobre ellos, y los discípulos les pidieron. Pero Jesús les dijo, da a los niños venir a mí y no impedéis, porque todas las son los reinos de los cielos. Amén y amén. Amén. Los mudos caen, los mudos caen, y con ellos las cadenas, los mudos caen, los mudos caen, se derriban fortalezas. Jehová entregó en mis manos de licor, grita, ¡Ey! ¡Soy la completa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!